Bueno, Valentina, hoy ha sido un año de triunfos. Hoy no he terminado. Bueno, se acaba el año y ha sido un año lleno de triunfos. Hemos visto ganar el campeonato mundial en Rusia y ahora último en Argentina. ¿Cómo te sientes con estos triunfos? Me siento muy bien porque esforcé para ganarlos. Esforcé en mis 100% y todavía no termino de esforzarme porque voy a tener una pelea de MMA el 18 de diciembre justo para el fin de año, para terminar. Entonces, para mí este año todavía no ha terminado porque todavía hay que pelear más. Bueno, este año ha sido, por decirlo así, un poco diferente. Tu incorporación al reality, bueno, al combate, en cierta forma habrá cambiado tu vida porque no solamente se ha enfocado al deporte, sino también al mundo de la televisión. ¿Cómo has vivido esta experiencia? A mí me gusta porque, a pesar que totalmente no tengo tiempo para nada, porque todo mi tiempo es ensayando, entrenando, participando en programas, peleando. Entonces, pero a mí me gusta, a mí me encanta este ritmo de vida. A veces yo vengo a la casa sin nada de fuerza, sin nada de... Entonces, solamente con uno pensamiento, llegar hasta mi cama y estar dormida. Y ya nada más dormir, dormir, dormir bien. Pero sé que al día siguiente tengo que levantarse a las 6 de la mañana y seguir mis entrenamientos, mi rutina de deporte. Y así vivo, pero no puedo quejarme porque a mí me gusta, a mí me gusta mucho este ritmo. Bueno, a diferencia de ti, bueno, que a ti te gusta este ritmo de vida, estar con el deporte y el mundo de televisión, vemos que Kina Malpartida, una de tus colegas, podríamos decirle que ella hoy salió una lista en el que se ve que en el ranking de AMB ya no figura. ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que es obvio porque yo hace tiempo no escuché que está peleando y claro que sí, sí, no estás siempre renovando sus títulos, sí, no estás defendiéndolo. Y yo creo que es lógico porque tú lo pierdes y nada más, no pasa nada más. Hace un año que no pelea. ¿Tú crees que de repente tiene que ver con su participación en el otro reality de la competencia? No sé, no sé. Yo puedo decir que puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que ya no quiere pelear, puede ser que ya tiene otras cosas en su mente. Entonces, esta cosa no podemos opinar nosotros. Si ella sabe por qué no pasa esto, tal vez es muy difícil. De verdad yo lo digo porque estoy en combate y sé que es muy difícil mostrar todo que tú puedes en programa y a la vez entrenando, pelear y ganar con esto todo. Es totalmente imposible. Y para hacerlo hay que amar mucho su deporte, amar mucho su vida y ser como muy agradecido a deporte, a Muay Thai, a boxeo para que dio esta oportunidad, posibilidad para que todo el mundo te conoce. Y si alguna persona deja de pelear, participar, no sé, por cualquier cosa, entonces ya sabe mejor sus razones, pero yo creo que así nomás no se puede dejar. Hay que un poquito más esforzarse para entrenamientos. Bueno, en el caso de Quina de Partida estuve involucrada en ciertos problemas fuera del deporte, de no se desintegraste, tuvo problemas con un taxista, de ahí que se había involucrado también con el alcohol. Y no sé, de repente tú crees que sean estas contrapartes de que no le permitan competir y seguir en el reality. Puede ser que sí, porque el mundo de televisión, el mundo de acá, y entonces hay muchas fiestas y hay muchas celebraciones que te jalan, que te llaman y tú a veces quieres, por ejemplo, estar ahí y no estar entrenando en entrenamiento. Hay que tener muy fuerte carácter, muy fuerte carácter, para resistir un poco de todas estas cosas y hay que tener una meta bien clara, bien clara, clara, que tú sigues con su deporte y entender, es más importante entender que una persona que es campeona mundial o campeón mundial ya es totalmente distinta, ya tiene nombre de campeona y tiene que hacer cosas que puede ser campeón mundial y no hacer cosas que no puede hacer. ¿Qué le aconsejarías tú a Quina de Partida para que siga el ritmo de vida que tú llevas? No, nada, nada, no voy a aconsejar nada, porque cada uno es distinto, somos totalmente distintos y diferentes, no hay ni una persona parecida a otra en todo el mundo, cada uno escoge su propio camino, cada uno busca su propia felicidad y sí, tal vez, no sé, tal vez Quina ya está cansada de pelear, no sé, no sé, solamente sabe ella, nosotros podemos solamente adivinar algo y pensar, ¿ya? pero aconsejar, no voy a aconsejar nada, porque para mí una persona que ama lo que hace siempre va a hacerlo. Hubo un momento en que tú la habías retado para una pelea y ella como que había desviado el tema, no sé, de repente tú sigues con la misma idea de retarla y pelear, te parece en el ring. Para aclarar esta cosa, nunca no, yo no dije que Quina yo te quiero retar, nunca no dije esto. ¿Por qué? Porque todas estas cosas siempre dijeron, por ejemplo, periodistas, la gente ahí, ellos querían como ver este combate entre dos peleadoras, entonces ellos querían ver esto, ¿ya? Y yo, de mi parte, yo digo, nunca no voy a correr, nunca no voy a correr. Yo sí puedo, digo, si quieren hacer la pelea, podemos hacer la pelea, como dije, y voy a decir, y siempre voy a decir, cinco rounds de boxeo, cinco rounds de Muay Thai, para mí no hay problema, porque soy deportista, soy número uno de Muay Thai y ya sé perfectamente mis fuerzas, ¿ya? Y nunca no voy a esquivar ninguna pelea, pero para retar así a alguien así, para mí estas cosas no sirven, porque ya estoy mucho más, mi nivel es mucho más allá. En todo caso, ¿qué nos puedes decir de tu futuro enfrentamiento del 18 de diciembre? ¿Qué esperas? ¿Triunfar, quizás? No, no, yo espero seguir entrenando, porque esto es lo que es necesario hacer, no se puede confiar nada en nadie y solamente pensar que ya me estaba yendo bien y ahora va a estar también bien. No, no se puede decir así, hay que esforzarse, hay que entrenar y no prepararse en todos sus cien proscientos, porque no hay rivales fáciles, no hay rivales débiles, se puede pasar cualquier cosa y por eso para cada pelea que entrenas, que yo entreno, que yo tengo, que salgo a pelear, entonces yo tengo que estar preparada totalmente, el cien por ciento. Y esto lo voy a hacer, voy a prepararme, falta poco y ya para, voy a tratar de hacer lo mejor de que puedo, para ya, ¿cómo se llama?, celebrar año nuevo totalmente con ánimo feliz. ¿Hay Valentina para rato en combate? Espero que sí, de mi parte sí, depende de qué dice producción. ¿Te sientes cómoda, te sientes feliz con el ritmo de vida que estás llevando ahora? Me siento muy feliz, muy cómoda, pero ahora muy triste, porque ya no puedo competir más, defendiendo colores verdes, porque sí, yo de verdad quería mucho, quería mucho estar en la final, en la revancha, pero ya, ahora como ya pasó que pasó, ya, entonces tengo que seguir y, bueno, bueno, voy a seguir alentando a mi equipo. Mira, para finalizar, envíale un saludo a la gente de tutv.tv. Envío un saludo muy grande, con mucho, mucho cariño y amor para la gente de tutv.tv. ¿Te ve? ¿Sí? ¿Lo podemos repetir de nuevo, sí? Ya, tutv.tv. Sí. Ya, envío saludos muy grandes, con mucho cariño y mucho amor para la gente de tutv.tv.